Pues bien, seguimos en nuestro espacio Pulso Deportivo y vamos a conversar ahora con uno de los campeones de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Arley Calderón, que dio la primera medalla de oro para Cuba en la cita celebrada en la nación chilena. Buenos días para ti, Arley. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, todo bien. Gracias. San Juan y Martínez, ¿qué? Todo allá, contentón. Gracias por haberme dado este chance de estar en esta entrevista. Y allá en San Juan todo bien. La familia tranquila. La familia súper contenta también. Todos estos días han sido de celebridad en el ámbito deportivo han sido... Muy buenos para ustedes. Sí, sí. Bueno, Arley Calderón, medallista de oro en el levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos en Chile. Arley, antes de llegar a la capital chilena, ¿pensaste en algún momento que podías subir a lo más alto del podio o lo veías difícil? Antes de llegar a Chile siempre tuve la fe y la esperanza de estar dentro de los tres primeros lugares. Me había preparado bien y había tenido una buena preparación en conjunto como todos los demás atletas. Y sí, tuve siempre ese sueño de ser campeón, pero nunca era algo concreto. Sí sabía que podía luchar por estar dentro de los tres primeros lugares y obtener la medalla de oro fue algo que me sorprendió. Que me sorprendió, pero muy, muy, muy contento con esa medalla. Durante la competencia, primer día después de la ceremonia de inauguración, ¿cuándo te percatas que era posible llevarse esa medalla de oro? Bueno, después de haber analizado en conjunto con los entrenadores el estar líder de competencia, nos dimos cuenta que podíamos luchar por la medalla de oro. En nuestro deporte, el levantamiento de pesas es un deporte de estadística. Claro. Y los números no mienten, puede que haya alguno que otro... Pero están las marcas entradas. Exacto. Y ya por ahí, por esas marcas nos fuimos guiando y nos dimos cuenta que podíamos luchar por la medalla de oro. Bueno, háblame de ese día de la competencia. ¿Se te veía tranquilo, sereno? Sí, sí. Cuando un atleta está muy bien preparado. No importa las adversidades que tenga durante la competencia. Si tú estás bien preparado y tienes una condición física buena, puedes estar así como yo estaba el día de la competencia, sereno, tranquilo, haciendo prueba por prueba para que saliera porque se ha entrenado para eso. ¿No te impresionaban los otros rivales que habían ahí compitiendo contigo? No, no. Son rivales de alto nivel competitivo, pero yo estaba bien preparado. Y cuando, es como te decía ahorita, cuando un atleta se siente en forma deportiva óptima, la competencia sale sola. Arley, ¿cómo ustedes van solicitando los pesos? Tanto en el arranque como en el envión. Ese primer peso, ¿es un peso que normalmente tú levantas en el entrenamiento? Es un peso. Nosotros cuando empezamos la competencia, se abre con el 90 y pico por ciento de lo establecido para ir asegurando y entrar en competencia. Ya después se va buscando mejorar con la segunda prueba y mejorar más todavía en la tercera prueba. Se van haciendo los cambios según la exigencia de la competencia también. En tu caso particular, ¿mejoraste algún récord personal? Esta competencia fue exigente, pero no conllevó a levantar más de lo que yo había hecho oficialmente. Yo había hecho de total 2.91 y aquí en este caso con 2.79 ya había ganado el total y bueno, ya nos preservamos para futuras competencias. Sí, no tuviste que exigirte más. Bueno, ¿qué rebote tuviste después de la delegación cubana, esa primera medalla de oro? ¿Qué vino después de ese título? Bueno, me sentí súper contento, dime. Súper contento de haberle dado esa primera medalla a mi pueblo guano, a mi país. Eso fue algo que a mí me llenó de orgullo aquí así, con todas las simplezas. Te digo que me llenó de orgullo, de rebosido así. Me sentía muy bien. Y también, algo que me hizo sentir más bien todavía es el apoyo que tuve del pueblo, de todo el índice, de todo el movimiento deportivo guano, de toda aquella. Que es algo que, una alegría que yo les di y es una alegría que ellos me dieron a mí y que es algo que siempre voy a tener en mi corazón. Bueno, Arley, ahora después de este título, en Chile, ¿qué viene por delante? ¿París está ahí? Sí, en estos momentos nos estamos preparando fuerte. Estamos haciendo grandes cargas de entrenamiento para acumular esa carga y después entrar en los competitivos y ir a buscar la clasificación a París 2024, que es lo fundamental. Mientras se esté entrenando y preparándonos, lo demás puede salir solo. Bueno, Arley, gracias por acceder a esta entrevista. Muchas felicidades en este fin de año. Que lo pases junto a tu familia. Un abrazo para toda la gente de San Juan y Martínez en Piraterrío. Y que llegue la clasificación olímpica, muchachos. Coño, gracias. Bueno, gracias a ti por esta entrevista. Vamos a continuar en Pulso Deportivo. Vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos con otro de los representantes del equipo de levantamiento de pesa sector masculino. Onfuide Saez, que sí ya tuvo una oportunidad olímpica en Tokio y quiere ir por segunda vez a los Juegos Olímpicos, en este caso a París 2024.